Las fuerzas rusas han destruido en Donbass otro tanque Abrams operado por Ucrania y suministrado por Estados Unidos informó este miércoles el Ministerio de Defensa de Rusia. El disparo de artillería contra el tanque se realizó con un sistema de artillería autopropulsada 2S19MSTAS de 152mm desde una posición de disparo cerrada, indica el comunicado. Se detalla que, tras recibir las coordenadas del objetivo, los militares llegaron a la posición de disparo, apuntaron el obús autopropulsado hacia el blanco y con un golpe preciso destruyeron el tanque. Después de completar la misión, cambiaron rápidamente la posición de disparo, camuflaron el 2S19MSTAS y se refugiaron. No tenemos falta de municiones. Las unidades de apoyo logístico del grupo se encargan de entregar oportunamente las municiones, afirmó uno de los militares rusos. Desde su aparición en el campo de batalla en Ucrania, los tanques Abrams se han convertido en un botín codiciado por las tropas rusas, que ya han destruido varios de estos blindados del total de 31 suministrados por Estados Unidos. El Ministerio de Defensa de Rusia informó este miércoles de la destrucción de un helicóptero Mi-24 y de vehículos de servicio de ingeniería aeronáutica en un aeródromo ucraniano en Poltava. En el ataque se emplearon sistemas de misiles tácticos operativos Iskander, precisó la cartera castrense, que difundió imágenes de la operación. Previamente esta semana, las fuerzas rusas lanzaron un ataque con misiles contra el aeródromo de Myrgorod, logrando la destrucción de siete casas polivalentes U-27. ¿Qué está pasando en las últimas horas en el frente de batalla en Ucrania? Vamos a darle un vistazo a todo lo que está sucediendo en las últimas horas, según se está conociendo hubo un nuevo ataque en la zona de Krevorog. Se ha establecido que el objetivo de las acciones de la artillería rusa era un tren que llevaba equipos militares de la OTAN. Se habla que varias instalaciones militares ucranianas resultaron afectadas como consecuencia de los impactos generados por los misiles Iskander-M rusos. Por lo menos tres explosiones se han registrado en la zona mencionada. Se sabe que en las últimas también se ha registrado sendos ataques de las fuerzas ucranianas en la región fronteriza de Belgorod. Según la información que se está manejando por los canales militares la noche del 3 de julio formaciones ucranianas han intentado atacar el aeropuerto y la centra combinada de calor. Se habla de una dura respuesta de la defensa de la artillería rusa a objetivos de mayor importancia para el ejército ruso, 12 cohetes Vampir fueron interceptados en la región de Kharkov. El Ministerio de Defensa de Rusia ha publicado este martes imágenes de la destrucción de varios aviones de las Fuerzas Armadas de Ucrania en el aeródromo de Myrgorod, provincia de Poltava. El ataque fue efectuado con el uso de los sistemas de misiles tácticos operativos Skandram contra una zona de estacionamiento de aeronaves de combate de Kiev. Como resultado, fueron destruidos siete casas polivalentes sub-27 de las fuerzas ucranianas, de los cuales cinco se encontraban en estado operativo antes del ataque, mientras que otros dos se hallaban en el aeródromo para trabajos de reparación. Desde el Ministerio de Defensa ruso resaltaron que la destrucción de los aviones fue confirmada por los datos del control objetivo. Además, dos aviones ucranianos, un MiG-29 y otro Sub-27, fueron derribados por la defensa aérea rusa mientras volaban, añadieron desde el ministerio. En las últimas horas, según la información de medios eslavos, se llevó a cabo un poderoso ataque con misiles en la planta de Yusmas en Dnepropetrovsk, que provocó una detonación grave en el territorio de la empresa. Según fuentes locales, en el territorio de la planta continúan las explosiones provocadas por misiles y drones fabricados. Según la información recibida, la planta de Yusmas es una de las empresas más grandes de Ucrania que se dedica a la producción de productos militares, incluidos misiles y vehículos aéreos no tripulados, UAV. El ataque a esta instalación estratégica provocó importantes daños y provocó incendios. El Ministerio de Defensa ruso publicó un video de la destrucción de dos barcos no tripulados de las Fuerzas Armadas de Ucrania que se dirigían en dirección a Novorossis. El incidente se produjo de noche, cuando las armas de fuego de servicio en el Mar Negro repelieron la amenaza y eliminaron las embarcaciones. Según el comunicado oficial del Ministerio de Defensa, las embarcaciones fueron avistadas en la zona de responsabilidad de las Fuerzas Rusas y fueron destruidas antes de que pudieran alcanzar su objetivo. Las imágenes publicadas muestran cómo las armas de fuego abren fuego contra los barcos que se acercan, lo que provoca su explosión y posterior hundimiento. Cabe señalar que unas horas más tarde Odessa fue atacada. Los datos preliminares indican que los sitios de almacenamiento de drones kamikazes marítimos fueron atacados. Por la mañana se produjo una potente explosión en Odessa, en el sur de Ucrania. El incidente ocurrió alrededor de las 6.40 horas de Moscú, mientras se declaraba una alerta de ataque aéreo en la región de Odessa. Las fuentes dijeron que el ataque tenía como objetivo producir drones kamikaze marítimos no tripulados. Estos vehículos no tripulados, diseñados para atacar objetivos marítimos, intentaron atacar Novorossis casi unas horas. Sin embargo, gracias al trabajo operativo del ejército ruso, el ataque fue repelido. La información sobre la explosión y sus causas sigue siendo escasa. A las 10 de la mañana no se había recibido información más precisa sobre el incidente. Solo se sabe que la onda expansiva dañó varios edificios en la zona de la planta de producción, pero por el momento no hay información sobre víctimas. Las tropas rusas continuaron su ofensiva en Chezaviar, afianzándose en el microdistrito canal y avanzando hacia el tramo de Orlova en dirección al canal Zavrosky de Nats Donbass. Los recursos militares ucranianos, incluido el recurso analítico militar Deep State, confirman este progreso y expresan seria preocupación por la situación actual. Los informes dicen que los errores del mando ucraniano están provocando graves pérdidas de personal y territorio. En particular, mencionan intentos de restaurar posiciones sin significado estratégico y defensa en líneas desfavorables, lo que a veces conduce al cerco de unidades ucranianas. La ubicación del área del canal brinda al ejército ruso la oportunidad de consolidar y realizar contraataques contra las tropas ucranianas en la ciudad. El Ministerio de Defensa de Rusia ha informado hoy de que su ejército había tomado el control de un distrito en la ciudad ucraniana de Chasiv YAR, informó la agencia de noticias Interfax, Ricoch Riders. Chasiv YAR se encuentra en un terreno elevado a unos 20 km al oeste de Vahmut, ciudad que las fuerzas rusas tomaron hace un año. Ambas partes la consideran un posible punto de apoyo para que Rusia avance sobre las ciudades clave de Kramatorsk y Slovyansk. Drones ucranianos atacan una subestación eléctrica cerca de la planta nuclear de Saporilla. Tres drones ucranianos atacaron una subestación eléctrica cerca de la planta nuclear de Saporilla, controlada por Rusia, y la ciudad cercana de Enero Dar, informó la administración instalada por Rusia en la planta este miércoles. En una declaración en Telegram, la administración de la planta dijo que ocho empleados habían resultado heridos y la subestación en el sureste de Ucrania había sido dañada. La agencia estatal de noticias de Rusia, TAS, había informado anteriormente el miércoles que los drones habían impactado en la propia planta. La agencia Riders ha hablado con algunos testigos del ataque que ha dejado cinco muertos en la ciudad ucraniana de Dnipro. Por dentro, todo está dañado, por fuera todo también está dañado. Tengo temblores en el cuerpo, en mis manos. Todo es muy complicado y aterrador, ha dicho Ola, gerente de un café que sufrió daños, algunos de sus empleados resultaron heridos y estaban conmocionados. Georgie, un anciano con la nariz vendada y el rostro ensangrentado comentó a Riders, hubo una explosión tan fuerte que la onda me golpeó Vikaí. Mientras, el alcalde de la ciudad anunció un día de luto para el jueves. Rusia condena que Estados Unidos autorice a atacar Crimea con sus armas. El viceministro ruso de Asuntos Exteriores, Sergei Rajabkov, condenó el miércoles al Pentágono tras afirmar que se permitía a Ucrania atacar Crimea, anexionada por Rusia, con armas estadounidenses de largo alcance, informó la agencia de noticias TAS. El general de división Pat Ryder, secretario de prensa del Pentágono, dijo en una sesión informativa el martes que Washington consideraba Crimea como parte de Ucrania y que se permitía a Kiev utilizar misiles de largo alcance suministrados por Estados Unidos para atacar objetivos en la península del Mar Negro. Rusia se anexionó Crimea, sede de su flota del Mar Negro, en 2014. La OTAN mantendrá la ayuda de 40.000 millones para Ucrania en 2025. Los aliados de la OTAN han acordado financiar la ayuda militar a Ucrania con 40.000 millones de euros el próximo año, según ha informado a Reuters un diplomático de Europa Occidental el miércoles, una semana antes de que los líderes de la alianza se reúnan en Washington. El secretario general de la OTAN, Jan Stoltenberg, había pedido a los Estados miembros que mantuvieran la ayuda militar a Ucrania al mismo nivel que en los años posteriores a la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia en 2022, lo que sumaría unos 40.000 millones de euros al año. Los líderes de la OTAN firmarán el compromiso la próxima semana en Washington. La colaboración entre Moscú y Pekín no va dirigida contra nadie, declaró el miércoles el presidente ruso, Vladimir Putin, durante una reunión con homólogo chino, Xi Jinping, al margen de su participación en la cumbre de la Organización de Cooperación de Shangi, OCS, que se celebra los días 3 y 4 de julio en Astana, capital de Kazajistán. No estamos creando bloques ni alianzas, punto, simplemente actuamos en interés de nuestros pueblos, explicó el líder ruso. Las relaciones entre Rusia y China se encuentran en el mejor momento de su historia, basadas en los principios de igualdad de derechos, afirmó. Según Putin, Moscú y Pekín siguen reforzando su interacción en los asuntos globales, siendo uno de los principales factores estabilizadores en el mundo. Asimismo, Putin destacó que la OCS ha consolidado su papel como uno de los pilares clave de un orden mundial multipolar equitativo. Apoyaremos sin duda la presidencia china de la OCS en 2024 a 2025, agregó. El mandatario ruso dijo que espera que Xi Jinping asista a la cumbre de los BRICS que se celebrará en Kazán en octubre de este año. Once, por su parte, declaró, los acuerdos alcanzados entre China y Rusia se están aplicando plenamente y la cooperación en las direcciones que hemos trazado avanza sin problemas. Según él, ante una situación internacional y un entorno exterior mucho más difíciles, Moscú y Pekín deben mantener su compromiso de amistad para siempre. Se trata de la segunda reunión de ambos líderes en menos de dos meses. Así, en mayo Putin visitó China en su primer viaje al extranjero tras la investidura, donde firmó con once una declaración sobre el estrechamiento de lazos, la asociación global y la interacción estratégica entre Moscú y Pekín. Además, las respectivas delegaciones firmaron diez documentos bilaterales. Después del evento, China asumirá la presidencia de la OCS para el periodo 2024 a 2025. En este contexto y en las vísperas del encuentro de Putin y Once, el asesor presidencial ruso, Yuri Usakov, adelantó que Rusia cooperará estrechamente con los socios chinos. Más aún cuando este año presidimos los BRICS, resaltó.